Acá estamos desde la Biblioteca de la Universidad Antina Simón Bolívar, aquí en Quito, junto a Raúl. Raúl, ahora vamos a hablar un poco sobre los talleres didácticos que haces sobre literatura. Cuéntanos un poco al respecto de eso. Es un taller orientado a las personas que tienen mucha pasión por la escritura, que la asumen desde una perspectiva realmente de saber que esto es un oficio, que tiene que ver con conocer recursos, técnicas, que les van a permitir, sin duda, desarrollar mejor el proceso de escritura. Esto es componer un cuento o a la hora también de la escritura de un poema. O sea, manejas varios géneros en estos talleres. Básicamente dos, cuento y poesía, sobre todo por el ámbito. Son los géneros como que, por un lado, resultan ser muy manejables dentro de la dinámica de un taller. ¿Te gusta esa interacción con los alumnos? ¿De cómo piensan? ¿Cómo estructurar un cuento? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar un cuento? ¿Cómo se escribe un cuento? Sí, sobre todo porque todos traen una serie de inquietudes. Al taller hay que postular. Las personas tienen que presentar una muestra del trabajo que vienen realizando. No necesariamente que hayan publicado. Porque prácticamente todos son inéditos en el taller. A veces se ha dado el caso que sí, se han integrado personas que ya tienen incluso ciertos textos publicados. Pero acá la idea es que todos vienen con un proyecto de escritura. Y la idea también es desarrollar ese proyecto en función de lo que significa el trabajo del taller. Esto es, ir examinando el texto desde lo que es su estructura, sus sentidos. Si hay coherencia en la construcción de los personajes. Esto que tiene que ver con la sintaxis del personaje. Si el lenguaje es el adecuado. Si funcionan lo que se llaman los sentidos en los diversos bloques de un cuento. ¿Cómo se resuelve esa historia? Y a ese trabajo contribuyen todos los que integran el taller. Hay un coordinador, pero el coordinador lo que hace es como orientar. Y al final. Por eso no es muy exacto aquello de que a veces se dice contra los talleres. Que lo que ocurre en un taller es que se impone la voz o la mirada del coordinador. Eso no es tan preciso. Porque lo que pasa en un taller es que el coordinador no es que tenga la última palabra. El coordinador lo que hace es más o menos sintetizar todo lo que el texto ha generado a nivel de debate, de análisis en el taller. Y luego lo que hace el coordinador es poner unas pautas. Porque de lo contrario, de no ocurrir así, el trabajo sería infinito. Nunca ya terminaríamos. Claro, o sea, sería muy extenso. ¿Manejan autores de toda Latinoamérica? ¿Como cuáles? Bueno, sobre todo en el taller se trata de que los asistentes se sientan cada vez estimulados a leer autores. Sí. Que van a gravitar en su proceso de escritura. Esto es de formación, ¿no? Entonces, claro, mira, siempre se está sugeriendo lectura, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos un autor ecuatoriano como César Dávil Andrade. A ver, vamos a buscar uno en César Dávil Andrade. Por ejemplo, César Dávil es el autor de una excelente obra poética, autor del Boletín y el Gielo de las Mitas, que es un poema fundamental en la lírica ecuatoriana y latinoamericana. Pero es un excelente narrador también. Y, por ejemplo, es el autor de este cuento que se titula Viñatería del Pacífico. ¿De qué se trata este cuento? Este texto recrea una situación límite. Sí. Es la historia de una chica que tiene que asistir a unos lavados continuos, porque le han dicho del poder que estos tienen, en una viñatería. Esto es, en un lugar donde se expendía vino, pero que ocurre que en las noches se usaba el vino para curar a las personas que tenían serios problemas de salud, sobre todo orientados con lo que era la tuberculosis. Es un cuento maestro. ¿Y en qué contexto histórico se desenvuelve? ¿El siglo XX? Sí, el siglo XX son los años donde esta enfermedad realmente tenía una presencia muy fuerte en nuestra sociedad, sobre todo por sus tratamientos, por el impacto que esto tenía. Sin duda, el resultado también, el cuento lo pone en evidencia de lo que significaba en términos de estructura social para ese entonces, incluso nuestro país, respecto a las políticas de salud, por ejemplo. Entonces, el cuento va generando una atmósfera que sin duda resulta de mucha tensión. Los personajes están muy bien diseñados. El lenguaje realmente es muy coherente, muy pertinente a lo que es la sintaxis de esos personajes, o sea, su trazo psicológico. Es uno de los ejemplos que usted coloca en talleres, para que los chicos vean así es como se construye un personaje, o cómo va a hilada una historia. Sí, es uno de los ejemplos. Es uno de los ejemplos y uno de los recursos, ¿no? Porque por lo general, lo que siempre tratamos en el taller es que sean los textos de los actores los que se privilegien como tal. Es a partir de ahí que se trabaja, ¿no? Pero siempre se toma en cuenta este tipo de autores que son sin duda claves, ¿no? A la hora de, por ejemplo, hablar de lo que son las virtudes, los logros y aciertos de un autor respecto al género, ¿no? En este caso, el cuento. Y cuando usted personalmente escribe un cuento, ¿cómo empieza a escribir un cuento? ¿Empiezas por el personaje, un nombre de título, un contexto histórico? ¿Cómo has empezado? ¿Cómo han sido los caminos? Depende, ¿no? Siempre eso es como en el fútbol. O sea, como dicen los expertos en el fútbol, cada partido es una historia aparte. Y yo creo que en la escritura pasa así. Cada cuento es una experiencia muy diferente, ¿no? Porque, o sea, no se puede replicar, ¿verdad? La fórmula diciendo, ya empecé este texto, fue un éxito, digamos, entre comillas, fue un éxito el que logré para su interioridad, dice el autor, ¿no? Me parece que ha funcionado. No, eso no ocurre en el siguiente cuento, porque ahí todo vuelve a ser... Desde cero. Desde cero, ¿no? Entonces, las estrategias son diferentes, ¿no? Cada vez varían, cambian. ¿Y qué te influyen? ¿Situaciones actuales y trasladarlas a un contexto histórico, un personaje de tu vida que hayas conocido, otro escritor? Mira que creo que tú has sintetizado muy bien. Influye todo eso. Y eso forma parte de una memoria, ¿no? En la que también está, por ejemplo, la infancia, ¿no? Y sí, a veces te sientes estimulado por lo que estás leyendo, por lo que otro autor te sugiere, ya sea un poeta o un dramaturgo, o por la película que has visto o que viste en tu infancia, por ejemplo, en un momento dado eso aflora y es parte del argumento de una historia, ¿no? Entonces, sí, el cuento se construye todo eso, incluso de lo que tiene que ver con lo que ocurre en el bus cuando tú tomas la metrovía, de lo que escuchas a las personas, cuando una chica está hablando por el celu y está haciendo una revelación que tú escuchas y dices, eso puede, sin duda, es parte de una... De una historia. De una historia. Historias urbanas. Sin duda. Sí, sí. Y sobre todo porque estás inmerso en esa cotidianidad, ¿no? Tres escritores ecuatorianos de los que más admira su obra. Sí, sin duda. Yo creo que está Humberto Salvador. Bien. Está el maestro lojano Carlos Carrión, con quien tengo, lo conozco a él desde que yo era estudiante de bachillerato. Yo estaba en segundo curso cuando conocía a Carlos Carrión, que es un excelente narrador, un gran cuentista nuestro. Y también está, yo creo, otro muy buen narrador, excelente narrista, que es Jorge Blasco Mackenzie, por ejemplo, de Guayaquil.